Música Esto que ven aquí ustedes, a ver, así, mejor, con forma de corazón, es el diente de un tiburón de hace 15 millones de años. El diente, o sea, ustedes fíjense, mis dientes y los del tiburoncito. Bueno, pues cosas como estas podemos encontrar y podemos ver a partir del 10 de diciembre en Expo Natura. Una cita con la divulgación de las ciencias naturales y también del coleccionismo, los días 10, 11 y 12 de diciembre, va a abrir sus puertas, si no es la primera, ya llevan muchos años haciéndolo, 30 años en concreto, abre sus puertas en el Hotel Convención de Madrid, en esta edición de otoño. En Expo Natura vamos a encontrar minerales, conchas, fósiles y otras piezas de valor que nos van a servir como elemento didáctico para regalos originales, para aumentar una colección o simplemente, bueno, pues porque nos quiere servir o nos puede servir de decoración en nuestro hogar. De Expo Natura queremos hablar y de lo que allí vamos a encontrar con el co-director de esta feria, el exgeólogo además, José María Ximénez, que nos acompaña en nuestros estudios. ¿Qué tal, José María? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Oye, me has traído aquí además, sobre la mesa, tengo algunos ejemplares, luego hablaremos de este dientecito que me has traído. Es pequeño, pero bueno. Es pequeño. Me he empastado, ¿eh? No, sí, sí, matón tenía que ser, porque cuando el diente era así, ¿cómo sería el ejemplar del tiburón? No quiero pensarlo. Bueno, cuéntame qué vamos a encontrar en esta Feria Expo Natura 2010. Bueno, pues Natura es un encuentro para toda la gente que le encanta las ciencias naturales, entonces en este evento, pues todo el público va a poder disfrutar y o adquirir, pues un sinfín de pequeñas y grandes maravillas que la naturaleza nos presenta, en forma de minerales, de fósiles, de conchas, y que además desde sus distintos enfoques, en coleccionismo, en el decoración, pues nos hace conocer cuál era el pasado y el presente de la historia de nuestro planeta. Bueno, no solo ya de la historia, porque como verás, he traído un meteorito, y va a ser el meteorito, son fragmentos de otros planetas que vienen de desconocidos. O sea, que Expo Natura nos habla de cómo hemos sido y cómo somos nosotros, nuestro planeta, nuestro entorno donde vivimos, los seres humanos. Efectivamente, sí, más que nosotros, nuestros antepasados. Nuestros ancestros. Claro, que son más importantes que nosotros. Pues ten en cuenta que nosotros hablamos en paleontología, en geología, se habla de millones de años normalmente. Bueno, normalmente no, siempre. Y nosotros los humanos, los más viejos, yo creo que no llegan al millón de años, o sea, que somos insignificantes en la historia del planeta. Desde luego. ¿Qué novedades tenemos en esta edición? Bueno, pues las novedades es, vamos a hacer una exposición maravillosa de meteoritos. Hay un coleccionista muy importante en España, que nos va a donar su colección durante tres días, para que la podamos exponer en la entrada en los salones convención en Madrid. Y pues vamos a poder disfrutar desde los meteoritos caídos en Estados Unidos, meteoritos caídos en Rusia, incluso algunos meteoritos que han caído en España, como uno que cayó en Molina Dragón hace aproximadamente 100 años, en un día de Nochebuena, y bueno, pesaba casi 200 kilos. Madre mía. Este que me has traído aquí, este es un ejemplar pequeñito, pero joe, como pesa. Esto que ven aquí ustedes es un meteorito, o sea, que ha venido del espacio. Tenemos un rozo del espacio aquí entre nosotros. Exactamente. ¿Este dónde se encontró, sabes? Este, sí, este es de Campo del Cielo, de Argentina. Ah, en Argentina. En Argentina. También es del coleccionista que me comentabas. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues estos son meteoritos. Este es un meteorito que cayó hace 3.000 años en Argentina, y pesaba más de 20 kilos, perdón, más de 20 toneladas. ¿De 20 toneladas? 20 toneladas, sí. Entró a una velocidad en la atmósfera de cerca de 400 kilómetros por segundo, y el impacto fue bestial. Al contactar con la superficie de la Tierra, se desparramó, y se han encontrado estos restos a más de 100 kilómetros de distancia de donde fue el impacto. Sí, sí. Claro, bueno, es lógico, y por eso entendemos, y ahora que cojo yo este fragmento tan pequeño, y que pesa tanto, de verdad que pesa mucho, ¿entiendes por qué esas alertas cuando dicen, ojo, que el meteorito tal va a pasar, un meteorito pasa cerca de la Tierra, puede caer en tal sitio? Bueno, lo hemos visto en las películas, pero también ha habido momentos de avisos cuidados, ¿no? Efectivamente, los meteoritos son fragmentos de otros planetas que están dando vueltas alrededor de esos planetas en sus órbitas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese meteorito que está dando una vuelta en la órbita, choque con otro meteorito, entonces ya se desvía de esa órbita. Entonces, se desvía y puede ser atrapado por la gravedad del Sol o de los planetas, en este caso de la Tierra. Bueno, ven ustedes que es apasionante, aparte de que, claro, José María nos lo explica a las mil maravillas, pero es que todo esto que él nos está contando aquí, y más, se puede ver en esta Exponatura, en esta edición de otoño 2010, y lo digo porque, aparte de coleccionistas, aparte de regalos para Navidad, ahora que vienen los Reyes Magos, se les puede sugerir cosas. Y aparte de eso, para los niños. Y es una cosa que, además, Exponatura siempre presta especial atención. Sí, fíjate que nosotros llevamos más de 30 años organizando esta maravillosa exposición, y la empezamos a organizar cuando nosotros éramos niños. O sea, era porque nos encantaba. No, además es que nadie la organizaba. Vamos, que sois jóvenes, pero quiero decirte, ya hace unos añitos. Sí, sí, pero ya hace unos añitos, ¿no? Y cuál es el hecho de amar de que cuando nosotros contactamos, la mayoría de esta exposición vienen padres con niños, ¿no? Y los niños salen encantados. Muchas veces, tú fíjate que un niño, con lo inquieto que es, y ahora con todos los ordenadores, todos los juegos que tienen, el que una cosa de estas les impacte, pues es una cosa... ¿Tiene mérito? Tiene mérito, sí, bastante mérito. ¿Cuántos expositores? Porque aquí hay personas que son particulares, que tienen cosas que quieren vender, cosas relacionadas con este mundo del que hablamos, minerales, fósiles, etcétera, y también hay coleccionistas que van allí, bueno, pues para mostrar sus exposiciones. Sí, exactamente. Somos unos 50 expositores. Casi todos son... Bueno, la mayoría somos nacionales, pero también viene gente de fuera, vienen ahí de Perú, expositor de Francia, de Bélgica, este año vienen un expositor de Afganistán y otro de Pakistán, que traen además las últimas novedades de un yacimiento de aguamarina, que han salido en Nagar y en Pakistán. Aguamarina y lápiz lázuli, me has dicho. Y lápiz lázuli, exactamente, sí. Que es el otro mineral estrella que se da en Pakistán, ¿no? Que se utiliza en joyerías, sobre todo en alta bisutería. A mí el lápiz lázuli me recuerda a Cleopatra. Sí, sí, sí. No sé si lo asocio erróneamente, pero lo asocio a ella. Bueno, es que efectivamente, se hacían antiguamente, la mayoría de los avalorios que se utilizaban, en épocas de ya, pero de anterior de los romanos, eran hechas en Malaquita y en lápiz lázuli. Malaquita, efectivamente. Vamos a ver algunas cosas que nos ha traído José María aquí, pues como muestra un botón de lo que nos vamos a encontrar en Exponatura. Voy a empezar con el... El dientecito. El dientecito, que de verdad que a mí me lo voy a enseñar bien. Es que me ha gustado mucho. Me ha gustado porque también pesa, claro. Esto es un colmillo, ¿no? Sí, es un diente de tiburón fósil, pero claro, es de un tiburón que se extinguió hace aproximadamente unos 15 millones de años. Y bueno, este tiburón medía más de 20 metros de longitud y tenía de diámetro de boca, bueno, no más que ver el diente, dos metros de diámetro. Dos metros del diámetro de la boca. De la boca, sí. O sea, que nos podía tragar a uno de nosotros y ni enterarse. Bueno, bueno, éramos un aperitivito como una aceituna para él. O sea, no era nada, claro. Ejemplares que luego desaparecieron porque ahora los tiburones que conocemos no tienen esa envergadura, son grandes, pero no eran así. Sí, efectivamente. Parece ser que fue por un sistema evolutivo. Ten en cuenta que para alimentarse un animal así necesita una cantidad de materia vegetal o materia... ¿Porque eran carnívoros? La mayoría de estos eran herbívoros. ¿Hervívoros? Lo que pasa, bueno, se comían lo que fuera, ¿eh? Sí, si no había más remedio, ¿no? En aquella época no había humanos. Si no, seguro que no se habían comido. No, pero quiero decir, habría peces, habría... Sí, sí, se comían lo que fuera. Ten en cuenta que son animales tan grandes que tienen que comer. Entonces, lo que te estaba diciendo es eso, que llega un momento que no encuentran suficiente alimento y tienden a desaparecer, a extinguirse porque no tienen con qué alimentarse. ¿Y dónde estaba este ejemplar tan chupeno? Esto se ha encontrado en el Missouri, en el delta del Missouri, en Estados Unidos. Además, hay unos buzos, porque esto se coge justo debajo del río Missouri, que hay unas corrientes bestiales y lo cogen buzos. Y esto de cuando allí desembocaba, vamos, hace 15 millones de años, había una zona inmensa plagada de estos animales tan grandes. Bueno, pues es una de las cosas más... Hay muchas más, pero esta nos la han traído aquí para que veamos lo impactante que puede ser encontrarnos fósiles de diferentes tamaños, de diferentes lugares del mundo, porque se encuentran en diferentes sitios del planeta. ¿Esto es propiedad suya, José María? Sí, este sí. Este sí. Aquí, de los que hay, es el único. Y un elemento tan valioso como este, porque esto, claro, es muy valioso. Estamos hablando de algo que tiene 15 millones, me ha dicho, 15 millones de años, y un ejemplar, por supuesto, extinguido, unas dimensiones inmensas. Te voy a preguntar por el pederito, claro. ¿Estas cosas son muy caras? No, aproximadamente puede valer 500 euros. 500 euros. Fíjese que me parece hasta barato para el valor que tiene. Sí, la verdad es que sí, porque además son rarezas. Son 500 euros, ojo, eh, lo estoy diciendo, pero son rarezas. Sí, 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 son piezas de museo, exactamente. Bueno, hay más cosas que nos ha traído nuestro invitado. ¿Esto qué es exactamente? Voy a cogerlo para que lo veamos. Eso es una arenisca. Es muy bonito. Paisaje, o sea, es una piedra que se forma, forma una especie de paisaje por los dibujos que tiene, y bueno, pues esto es una, es debido a una laminación, debido a la acción del agua y del aire, hace ciento y pico millones de años. Es como si echáramos arena y la fuéramos compactando, pero durante muchos, miles y millones de años. Y esto procede, hay una montaña maravillosa en el estado de Utah, y hay un pueblo, Kanap, que además está justo, vive debajo una tribu india, los Navajo, una reserva india, y se dedican a recoger este tipo de rocas, que es su cobijo, es prácticamente el techo de sus casas, y luego la recortan y la venden en plan turístico. Curioso. En esta feria, en esta Exponatura 2010, decíamos que hay cerca de 50, ¿no? Sin el cerca, 50 expositores. 50 expositores. Y claro, algunos son, como decíamos, particulares, como este que nos comentaba que venía de Afganistán, con el lápiz lazuli, etcétera, otros son coleccionistas, yo no sé el mundo del coleccionismo relativo a fósiles, a minerales, ¿cómo se articula? Digo esto porque, claro, habrá gente que diga, oye, pues a mí me gustaría empezar a coleccionar algo de esto, pero claro, necesito mucho dinero, ¿dónde tengo que moverme? ¿Cómo funciona esto? No, no, la verdad es que no se necesita mucho dinero, hombre, yo te he traído el tienda de tiburón, vale 500 euros, pero es una pieza excepcional, pero tú puedes empezar una colección a partir de un euro, o sea, hay fósiles y minerales que valen un euro, van en cajitas de 4x4, además, y hay muchísima gente que colecciona solo de ese tipo, los de uno o dos euros. Y para los coleccionistas un poco más, por ejemplo, para usted, José María, que además es geólogo, entiende de esto perfectamente, ¿cómo se consiguen? ¿Qué circuitos hay que moverse para conseguir estas piezas? Bueno, esto nosotros nos movemos por todas las ferias internacionales de mayoristas, hay tres muy importantes, que una está en Arizona, en Tucson, que es a finales de enero, principios de febrero, hay otra en Múnich, en Alemania, que es a finales de octubre, y la otra también muy importante está en el norte de Francia, en Santa María de las Minas, que es aproximadamente entre el junio y julio. Citas importantes para los coleccionistas y expertos como José María, pero también seguro que ustedes pueden ir, ¿esto qué es? Eso es el oro de los tontos. ¿Cómo? Sí, sí, vamos, es que antiguamente encontraban y decían ¡encontra oro! Y todos saltaban de alegría y es pirita. ¿Esto es pirita? Sí, es un mineral que es exactamente igual que el oro, de color, de brillo y de dureza, lo único que no es, es un sulfuro de hierro, no tiene que ver con el oro y sale tal como se muestra, eso está sin limpiar ni nada, sale en la... Tan perfecto los cubos. Tan perfecto, exactamente. Es increíble. Y muy rápidamente porque no tenemos tiempo pero es que no quiero dejar de mostrar este ámbar que a lo mejor, claro, habría que hacer un plano demasiado corto pero yo lo cuento, es un ámbar que dentro hay fósiles de insectos. Efectivamente, quedaron atrapados hace 15 millones de años, eso procede de Santo Domingo y es del oligoceno, entonces el insecto se iba cayendo por la resina del pino, de la conífera y quedaron atrapados, se endurece la resina con el paso de los miles y millones de años y al final queda fosilizado, queda en piedra, piedra preciosa. Bueno, pues en esta esponatura van a encontrar cosas como estas que les hemos traído aquí mucho más, hay objetos de regalo, hay colgantes, hay pendientes, pero todo hecho en muchos casos con fósiles, o sea, con materiales de gran valor, con fósiles o con minerales, hay decoración para la casa, si usted es coleccionista puede también comprar cosas para su colección y si no, simplemente ir, darse una vuelta y disfrutar. José María Siménez, muchísimas gracias. Todo lo contrario, muchas gracias a vosotros. Que salga muy bien, seguro que sí. Seguro que sí. Tres días estupendos, apasionantes en Exponatura, en el Hotel Convención, en la calle O'Donnell 53, en Madrid, días 10, 11 y 12 de diciembre, apúntenlo y no se lo pierdan. Muchas gracias por su atención y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!